Les paso en el F40, sin necesidad de una cuarenta Meto este error y paro venta Se que es raro ver a tu baby con mi Jordan puesta Y si no se han dado cuenta, ando flow leyenda Me ve brillando y no es ni por la prenda Yo tengo el flow que no vende ni en la tienda Tengo la salsa, to' la hago pa' los ochenta Yo soy una leyenda Un perreo leyendari, hacía falta pa' ascender el party Ella anda sin yo que iría jodari Y yo ando suelto, como animal en safari Si no es en la Jivago, en la Ferrari Y yo no salgo, mira el piquete y lo que valgo La gente dice que parece un banco Me ama en la calle, me quiere el barrio Combinación que me hace legendario Todo el mundo pa'l piso Aquí no se pide permiso Party se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás Que la nena lo quiso Y pa' que G como Wiza También va pa'l piso Aquí no se pide permiso Party se asciende si yo lo aviso Dale pa' atrás, pa' atrás Que la nena lo quiso Que el reggaetón fuerte me hizo Cuando flow leyenda Ok bro Brevemente trataré de decirte el porqué considero que soy una leyenda Esto suena rolante, pero es verdad ¿Cómo te suena más de 15 años de trayectoria dominando cada generación sin rozar la posibilidad de pasar de moda? Sigue Ese también soy yo Nivel leyenda Bellaqueo baby NLF baby Ya está de negro los cristales por si hablan de mí Y siempre andamos ready Con oro como homie Tú sabes quién soy Ya te he visto en mis stories Baby tú no respetas Y cuando quieras prieta Yo sé que tiene un par de traperes Tengo la recta El nieve en la cabeza Dinero en la caleta Y solamente 260 en el F40 Más de tres generaciones y contando Normal Ya perdí la cuenta de cuántos temas y versos he pegado Sabes lo que es llenar estarios con un repertorio Donde el 80% de él mismo no ha sonado en la radio Yo sí Nadie tiene que decirme que soy una leyenda Yo mismo me la doy Prrrrraa